Esta serie fue adaptada de la obra original Honore. Gracias. 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 ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Abogado! Como me veo. Las chicas van a amarte. Sí. ¡Que tengan un buen día los dos! Sí, gracias, mamá. ¿Sabes algo? Creo que deberías estar con papá. No le tengo confianza a ese tal Sadula. ¿Por qué, Emir? Dicen que hasta las piedras en esta ciudad tienen oro. ¡Ah, qué bien! ¿Tú crees que vender joyas es lo mejor para nosotros? Estoy hablando en serio. Sadula solo quiere convencer a papá para vendernos su mercancía a toda costa. Quiero que encuentren otro local. ¿Está bien? Y hablen con otra persona. Sí, ya veremos. Hay que revisar ese lugar. Tenemos modelos nuevos también. ¿Cuánto sería necesario para la tienda? ¿Con cuánto quieren abrir? No lo sé. Si quieren iniciar con cinco kilos, deben estar listos para gastar al menos cinco billones, o el doble si quieren comenzar con diez. Deben comenzar con ocho. Pero no contamos con tanto dinero. Tienen la casa. ¿Podrían venderla para sumar al capital? La casa está en nombre de Selijan. No lo permitiría. Hazan, escucha. Debes arriesgarte en Estambul. Si quieres lograr algo, tienes que arriesgarte. Las deudas solo te motivarán a trabajar más duro. Fasil es amigo mío de la universidad. Se convirtió en profesor. Entonces yo abrí mi despacho y me habló muy bien de ti. Me alegra mucho. Puedes sentarte. Puedo llevarte a donde vayas. ¿Crees que soy una fruta que debas transportar? Te equivocas. Cuatro ruedas siempre son mejor que dos pies. Ah, cariño. Mis zapatos cuestan más que este auto. Esto... Se va a descomponer. Y tendremos que empujarla para que avance de nuevo. Ya vete deprisa. Mis pies funcionan mejor. Sí. ¡Diablos! Sadula. Oye, ¿podemos hablar? Vete directo a casa. Hoy voy a llegar tarde. Tengo asuntos. Mejor duérmete. Sí, papá. ¿Qué quieres? Disculpa. Pero no me siento bien. Me siento muy culpable. ¿Culpable? No tengo tiempo para estas cosas, Nami. Debiste haberlo pensado. Pero... Podemos detenernos. Nami. Quiero que ya dejes de molestarme con eso. Si te sientes mal, no te metas. Y olvídate de volver a trabajar conmigo. Tú decides. Estos hijos se volverán vagabundos. Estos hijos se volverán vagabundos. Especialmente Jigit. Aquí lo respetan solo por ser nieto de Basri. No sabe nada. No tiene educación. Nadie se fijará en él en Estambul. Es algo grande. Solo que necesitamos obtener dinero de algún lado. ¿No podríamos pedirle un crédito al banco? Bueno, no lo sé. Necesitamos cuatro veces más el dinero que tenemos. Tal vez deberíamos vender la casa. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Soñé con volver a esta casa durante 25 años y acabamos de llegar. Por supuesto que no se vende. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Papá, ¿deberíamos vender el auto? Tenemos que venderlo para tener más dinero. Solo la sabe cuándo compraremos otro. Está bien. Siempre se descompone de cualquier modo. Pensé que lloverían mujeres. Me la quedaré. Hazlo. Pero algún día será tu cuñada. Así que cuidado. Descuidas, será mi separador. Y dime, ¿qué te pasa? De verdad me gustaría ser como tú. ¿Quieres ser como yo? ¿Por qué? Pero si tú eres bien parecido, hermano. Atrás a las chicas. Sí. Creo que mi tío tenía razón. Solo soy alguien en mi propio pueblo. Y tú... tendrás valor en cualquier lugar al que vayas en el futuro. Tienes profesión. Eres inteligente. Ya verás. Todos te respetarán. En serio. ¿Acaso te burlas? No sabes lo valioso que eres. Entonces, gracias. Oye, mejor cómprate una bicicleta. Irías más rápido. Déjame en paz. Solo estás celoso porque tú no tienes nada. Enterremos tu motocicleta en el cementerio. Tienes días trabajando en ellas sin resultados. Ve tus manos. Están muy sucias. Claro. Tú solo debes cantar un par de canciones para pagar tus deudas. Si arreglaras autos todo el día como yo, verías cómo estarían tus manos. ¿Pagarlas? El último bar no me pagó. El tocar ya no deja nada. Pero tengo mis metas. Algún día grabaré un álbum. ¡Shh! Anda. Vamos a darle la bienvenida al barro. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Qué amable. Vamos, muchachos. Sigan con su día. Y yo seguiré con el mío. Espera un segundo. Míralo. Con sus libros y todo. Sí que es inteligente. No, esto no es un libro. Es un folder. Ah. Traerá la cultura a nuestro barrio. Y ustedes se encargarán de traer la diversión al barrio, ¿no? Qué educado eres. Mira, no ha cambiado su actitud ni un poco. Qué bien. Oiga, no tengo tiempo para perderlo en tonterías. Sigan con su día y yo con el mío. Espera, espera. ¿A quién acabas de llamar tonto? A ustedes dos. ¿Caballeros? ¿Algún problema? Díganmelo. ¿Eres su papá o qué? No, no vale la pena, hermano. ¿Quién se creen que son? Déjalo. No, por favor, espera. Déjalo. Suéltame. ¿Quién se creen que son, eh? Bien, pobre. Ay, ¿de verdad que los golpeó? ¡Regresen, cobarde! ¡Con cuidado, basta! ¡Ay, por alá! Esto debe ser tuyo. Así es. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Preguntemos sus nombres. ¿Qué es lo que haces? ¿Aquí también? ¿Quiénes son? Las chicas del vecindario. ¿Tuvieron una pelea? Sí. Es típico de Ender y Selim. Sí, claro. Oye, ten cuidado. Descuida. ¿Protegía a su hermana? Sí. Ay, estoy segura que sería un buen padre. Ay, Teria, ¿qué te pasa? Tranquila. Volviste a un don nadie en padre del año en dos segundos. ¿Y qué? Es lindo que haya protegido a su hermano. Sí, protegió a su hermano. ¿De dónde vienen? ¿Van a pasear? Sí, a pasear. Como las mujeres de televisión, cuando se aburren y se van de compras, ¿verdad? Me dieron ganas de ir también, ¿por qué no hacerlo, no? Pero se necesita dinero para eso, así que solo compramos esto. Bueno, no te enfades. ¿De nuevo peleaste con tu padrastro? ¿Es tan obvio? ¿Por qué no suben a mi casa y bebemos una taza de café en el balcón? Suena muy bien. No podré acompañarnos. Tendremos visitas esta noche. Necesito cocinar. ¿Y quién vendrá? Los... los que se acaban de mudar a este lugar. Uy, mira nada más a Sadula. Y dice que es muy conservador. Invita a los hombres más guapos del barrio a su casa, pero no te dejará ni verlos. ¿El más guapo de los dos es el alto? Claro que no. El que protegió a su hermano. Ay, Deria. Está bien. Bueno, nos vamos. Quiero todos los detalles, Cubra. Nos vemos pronto, Cubra. ¡Tienes que contarnos todo! ¡Vámonos! Me emocionaba mucho el pensar que pudiéramos tener éxito aquí. Lo intentamos, Elija. Hablamos con el banco. Pero no nos quieren dar el crédito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dime. Ya no estés triste, por favor. No. Entiende que no es un trabajo para nosotros. Vamos a hacer algo más. Algo para lo que alcance nuestro dinero. ¿Crees que deberíamos ir a pedir crédito a otro banco? ¿Crees que nos acepten, Selija? Necesitamos cuatro veces el dinero que tenemos. Ellos no nos darán el crédito a menos que mostremos ingresos de diez millones mensuales. Digo, si este nuevo banco quiere que paguemos nueve millones en lugar de diez millones, no podríamos lograrlo. Es difícil. ¡Ay, Alá! ¿Cómo es posible? ¿Entonces debe ser rico para poder tener una deuda? ¡Ay, Alá! ¿Cómo estás, Iclal? ¡Bienvenidas, muchachas! Cuando las veo tan felices, recuerdo mi juventud. Aún no estás tan anciana, ¿no crees? ¡Grosera! ¿De quién estaban hablando? Las veo misteriosas, tienen que contarnos todo. No estamos hablando de nadie. Fui a la casa de junto, ya saben, la familia que se acaba de mudar, pero no estaba. Así que vine con Neriman a beber algo. ¿Acaso los conoces? Son familiares de Namik y vienen de Aybalik. Pues son bienvenidos. ¿No pudieron encontrar otra ciudad? Ya estamos llenos aquí. Neriman, creo que te caerían bien si los conocieras. La casa les pertenece a ellos. Vinieron para que su hijo menor trabaje aquí. Y el mayor se encargará de la joyería que van a abrir. Ah, yo iría tras ellos si tuviera una hija joven. Y si fueras una mujer joven, tampoco dejarías ir la oportunidad. ¿Lo ven el destino? Mejor tú lo hagas. Si por ti fuera, ya habrías acabado con todos los hombres de aquí. Esto es la verdad. ¿Cómo te va? Bien. Pero, ¿por qué siempre tomamos este tipo de casos? Es parte de nuestro trabajo encargarnos de ellos. ¿Qué? ¿Eso te decepciona? No, no estoy decepcionado. Si lo que quiero es trabajar aquí todo el año, me convenceré de que la justicia solo funciona cuando hay deudas. En la escuela nos enseñaron cosas diferentes. ¿En serio? Pero claro, yo no tengo ni idea. Estudié leyes, no medicina. ¿Qué más te enseñaron allí? No, no, creo que no me expliqué muy bien. No quise decir eso. Claro que usted sabe mucho más que yo. Pero... Mañana tengo una audiencia. Ven conmigo. Para que veas. Vámonos, amigo. No quiero pelear. Espera. Apenas llegaron ayer y él se siente dueño del barrio. Tiene un poco de razón. Solo protegió a su hermano. Pues nos golpeó muy duro. El Mohammed Ali del vecindario. Por favor, ten cuidado, hija. Ha sido tan amable con nosotros desde que llegamos, gracias. Pero la verdad, nos seguiremos con el negocio de la joyería. ¿Y por qué? Los costos son muy elevados. Hicimos una petición de crédito al banco, pero no quieren prestarnos la cantidad con las garantías que tenemos. Por lo tanto, no podremos invertir más en el negocio de la joyería. Lo siento. Seguro que encontrarán algo. ¿Han pensado en vender la casa? Eso no. Es cierto, una casa no te dará una joyería, pero una joyería puede hacer que te compres otra casa. Dicen que los terrenos se volverán propiedad pública, así que perderán dinero si venden después. Pero nadie querrá comprar si ese rumor existe. Eso es lo que estoy diciendo. Necesitan mudarse pronto y vender su casa. Se los digo para que tengan la joyería. Por 25 años quise regresar a esta casa. Y no me iré jamás de ella. Además, dijiste que solo es un rumor. Esta casa es nuestra única propiedad en la vida. No la venderé. Y nadie me convencerá. Nosotros no tenemos grandes expectativas. Mientras tengamos un hogar y algo que comer, un hogar que tenga paz, basta tener la conciencia tranquila. Es suficiente. No seas tan negativo, Hassan. Por favor, no te conformes. Además, somos de la misma ciudad. Si tú quieres, yo podría ayudarlos. No, no queremos estar comprometidos. Como sea, pasa mañana al local para que veamos qué haremos. ¡Ah! Es hora del postre. Kubra es una gran cocinera. ¡Oh, el favorito de Jigit! ¡Qué suerte tienes! Era la receta de mi esposa que descansa en paz. Pero Kubra cocina muy bien. Está muy rico. Esto me encanta. Buen provecho. Kubra es algo distraída. Sadula nos quiere prestar dinero. Ganaremos mucho en ese local. Es en serio, hijo. Sí, papá, pero no estoy seguro que... No le digas a tu madre, ¿sí? Hace tiempo que no la había visto tan feliz, hijo. Está feliz y confía en mí por primera vez. Se preocupará si se entera de estas cosas. No le digas, ¿está bien? Bueno, no le diré nada, pero no los firmes, papá. Te lo pido, papá, por favor. Dámelos, hijo, por favor. Está bien, no lo haré. Ya voy, dame dos minutos. Está bien, pero no te tardes, anda. Ya voy. Me canso de esperar. Oh, un paseo dominical, Dery hermosa. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? No seas maleducada. ¿Qué no vivimos en el mismo barrio? ¿Por qué eres tan mala conmigo? Iremos a la playa. ¿A dónde iría vestida así? Gracias, nena. ¿A la playa? Se verá hermosa en traje de baño, ¿no? ¿Por qué es tan mala conmigo? ¡Sí! Sí! Oye, me impresiona mucho Kubra, eres una chica muy talentosa, te pasas trabajando en la tienda todo el día y además mantienes tu casa en orden. ¡Qué gusto, linda! Cocina bien. ¡Es verdad! ¡Ay, niña! ¡Pero qué modesta eres! No hago tanto en realidad, señora, pero cuando me dedico a algo me gusta que salga siempre bien. Tienes razón. Yo creo que no importa lo que hagas, debes dar tu mejor esfuerzo. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. Por ir conversando, no me fijé. Qué bueno que estás bien, no te lastimaste. Nos vemos luego. Nos vemos. Nos vemos. Jeje. Mamá invitó a Sadula a cenar esta noche. Dime qué te parece la idea. Que disfruten su cena. Tenemos cosas que hacer. ¿Qué? Los hermanos iremos a la ciudad a ver qué tal. Veamos qué ofrece. Es nuestro momento. Sí. ¿Nos vemos? Nos vemos, David. Sí, hasta luego. Parece que no tienen amigos en el barrio. Como sea, no nos importa. Trataron de hacerse los rudos como si fueran los jefes de aquí. Como puedes ver, ya ni nos levantan la mirada. Ayer les dejamos todo en claro. Bueno, son buenos muchachos. Están tratando de ganarse la vida. Pero cuando no logras lo que estás buscando, te frustras un poco. Yo era así de joven. A veces la gente solo quiere liberar un poco su ira. Pensaron que ustedes serían presas fáciles. No les hagan caso. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Adiós, muchachos. Míralo, ahí viene. Se ve molesto. ¿Qué les pasa? ¿Están molestando a mis sobrinos como si no hubiera nadie más en el vecindario? No sabíamos que eran tus sobrinos. Como no sabíamos quiénes eran, solo queríamos saludarlos. Pero se salió de control. Jijit y Emir. Los dos son buenos muchachos. Pero deberían no molestarlos más. En su pueblo, su abuelo era el dueño de todo. Ellos son duros de roer. Miren, si los conocen, si se vuelven sus amigos, ellos los protegerán como hermanos. Pero si se hacen sus enemigos, van a sufrirlo mucho. Ya se los advertí. Vayan a arreglar las cosas. ¿Sí? Vamos, deprisa. ¿Qué esperas? ¿Cómo están? ¿No les dije que nos dejaran en paz? Ayer no fuimos muy amigables. Terminemos con eso. Apreciamos a Anamig y vivimos... Todos en el vecindario. No queremos problemas. Por favor, discúlpenos. Me llamo Selim. Yijit. Ender. Emir. Vamos a ir a la playa hoy. Pueden venir si quieren. Buena idea. Vengan con nosotros. Vayamos a la playa para que conozcan. Hay muchas chicas hermosas para ver en serio. Ve tú. Tengo cosas que hacer. Lindo auto. Lo cambio cada semana. Me molesta tener el mismo auto por mucho tiempo. Selim trabaja en un taller de reparación de autos. Arreglamos el auto y lo sacamos para probarlo. Todo para que el cliente quede satisfecho. ¿Y tú qué haces? Yo soy músico. Trabajaba por las noches en un bar, pero ya no. Pero algún día lanzaré un álbum. ¿Tocas la guitarra? Puedo tocar casi de todo. ¿Cuerdas? Guitarra, baglama, odd. También un poco de violín. No soy malo con las percusiones. Y lo mejor que puedo con los metales. Son todos los instrumentos. ¿Dónde aprendiste todo eso? Aprendí cuando nací. La música se olvida cuando creces. La recuerdo cuando tengo un instrumento. El talento me lo dio Alá. ¿De dónde salieron ellos? Bueno, la playa es pública. Cualquiera puede venir. Andando. Ya está listo. ¿Seguro? No se ve bien. Claro que se ve bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Te traje algo? Muchas gracias. Pasa. Gracias, pero debo ir a entregar otros. Bueno, tomemos té, ¿sí? Anda. Bueno, está bien. No me negaré al té. Vamos. Muchas gracias. ¿Y ya te estás adaptando a la ciudad? Dime. La vista es hermosa. Si te das el tiempo, todo es hermoso aquí. El mar es bello. Igual que en mi pueblo. Sí, seguro que sí. Pero aquí hay más diversión. Cines, cafés. Todo lo que quieras. Podrías ir algún día. ¿Te gustará? En serio. Alá la bendiga. Pero es hermosa. De verdad que sí. Es tu hija, ¿verdad? Pues Deria y ella están en edad para casarse. ¿Y eso qué tiene que ver? Sibel no piensa en casarse. No sabe hacer nada en la casa. La pobre no podría atender ni a su marido ni a su suegra. Tiene que buscar a un hombre que esté dispuesto a contratarle servidumbre. Y entonces... Espero que Alá cumpla tus deseos. Oye, ¿y alguno de tus hijos tiene mujer en su vida? No hay oportunidad para eso. Pues vamos a tener la joyería y Jijit, él será quien se haga cargo de todo eso. No querrá distracciones ni nada de eso. Y Emir ni siquiera ha hecho el servicio militar. Todavía les queda mucho tiempo. ¿Quién es ella? Ah, estás apuntando muy arriba, amigo. Siempre lo hago. Y también tengo éxito. Esta chica no te conviene. Se llama Sibel. No voltearía a vernos. ¿Qué tenemos de malo? Es modelo en una tienda prestigiosa. Solo Alá sabe qué hombres ve. Ella ni siquiera nos saludaría. Es muy barata, ¿eh? No vale más que eso. Le estoy pagando muy bien. Era un modelo único cuando la compré. A mis hijos les encantaba. Como sea. Úsala bien. Gracias. 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 ¿Te puedes quitar? Me estás bloqueando el sol. ¿No me reconoces? Somos casi vecinos. No te reconocí. Quiero conocerte. Tal vez seamos amigos. ¿Es en serio? ¿A tu edad? ¿Todavía no sabes cómo hacerte amigo de las personas? Claro, tienes razón. No de este modo. Hagamos algo esta noche. No estoy libre esta noche. ¿Y mañana? No, no lo creo. ¿Cuándo estarás libre entonces? Con alguien como tú jamás podré. ¿Ya te vas? Sí, nos vamos. Podríamos llevarlas. ¿Está bien? Bueno, entonces que les vaya bien. Sibel, espera, amiga. Vete con ellos si tanto quieres, Deria. Nos veremos pronto. ¿Qué es lo que le pasa? Ni idea. Solo ten cuidado, no es de confianza. ¿Pero por qué? Creo que es muy guapo. No lo sé. Creo que estoy un poco enamorada de él. ¿Qué quieres que te diga, Deria? No soy tu madre. Entonces déjame ir. Está bien, me voy. No te preocupes. Te llamaré luego. Sí, está bien. Nos vemos. Nos vemos, amiga. Decidí venir con ustedes. Está bien. ¿De qué te ríes? Muchas gracias. Muero de hambre. Ay, Selim, detente. Por aquí venden emparedados de pescado. Vamos a comprar unos. Ya casi llegamos a casa y comeré ahí. No, en mi día de pago siempre me compro uno de esos. Yo se los invito. No me lo arruinen. No se trata del dinero. Podemos pagarlo nosotros, pero... El pescado ese no sabe a comida hecha en casa. Más bien sabe raro. Sí, claro. Claro que no es lo mismo que la comida hecha en casa. De eso se trata. Por favor, háganlo por mí. Yijita, anda. Está bien. Bueno, vamos entonces. Aquí vienen. A ver, lo paso. Gracias. Provecho. Oh, valió la pena. Muchas gracias. Como tú pagaste, haremos de cuenta que tú cocinaste. Está bien. Y podemos hacer de cuenta que ustedes los pescaron. ¿Ya vieron cuánto dinero se gana aquí? Yo creo que es bastante. Solo compras el puesto y un pequeño bote. Lo demás es fácil. ¿Fácil comprar un bote? Pero el pez es gratis en el océano. La mitad de la inversión es gratis. Seríamos ricos en casi tres años. Ustedes y sus sueños de riqueza no llegarán muy lejos. ¿No te gustaría un bote así, amigo? No. Si me dedicara, tendría una flotilla. La estamos aburriendo mucho. Vamos, Daria. Demos un paseo por el puerto. Dejemos que hablen de las cañas de pescar que comprarán. Es uno de los mejores días que he tenido. Y todavía no termina. ¿Nos sentamos cerca de ahí? Está bien. ¿No es hermoso? Sí. En serio, no sé ni a dónde voltear con tanta belleza a mi alrededor. Mi papá me enseñó las constelaciones antes de morir. Mira esa de allá. Parece un cometa. Ahí está su cola. ¿No la ves? Y esa de allá es la estrella del norte. Normalmente es muy brillante. Pero aquí hay muchas luces y no se puede apreciar bien. Él me llevaba a su pueblo cuando estábamos de vacaciones. Las estrellas se veían muy bien allá. El cielo era claro. Aquí no se ve tan hermoso. Creo que estoy hablando demasiado. Dicen que hablas mucho cuando no tienes nada que decir, ¿verdad? No diré nada. ¿Y tú qué dices? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué disfrutas hacer? Yo... Yo... Pues... ¿Qué haces? ¿No me preguntaste qué me gustaba? Sí, ¿y qué te gusta? La belleza. Vas demasiado rápido. Todavía no te conozco. Tienes razón. Conozcámonos. Mi nombre es Jihit. No hablo mucho. Pero te aseguro que siempre sabrás lo que siento. Entiendo bien lo que sientes. Pero no estoy aquí por lo que tú crees. Jihit, ni siquiera hemos conversado. Está bien. ¿Qué aficiones tienes? No te burles de mí. Vamos demasiado rápido. ¿Cómo sabré que este no es el final? ¿Que no desaparecerás? No lo haré. Pues si no vas a desaparecer. Y este no es el final. No hay que apresurarnos, ¿no crees? No te insistiré. ¿A dónde vas? A conseguir aficiones para contártelas en otra ocasión. Aquí tienes. Que te vaya bien. Sí, gracias. Adiós. Papá, deja eso. Yo lo haré. Espera. ¿Dónde está Jihit? Debería ayudarnos un poco. Díselo cuando lo veas. Sabía que hoy haríamos la mudanza. Es un irresponsable. No sé a quién se parece. Vamos, disfrútenlo. Hay mucho que agradecer. Estamos en Estambul y tenemos una hermosa tienda. Con esto nos vamos a hacer ricos. Deja eso, yo lo haré. Bienvenidos. Espero que esté bien. Que les vaya bien. Gracias. ¿Quién era? El señor Nihat. Es muy importante. Sabe todo lo que pasa y tiene muchas inversiones en los negocios. Ah, debe ser el hombre poderoso de la calle. Les envió saludos y dice que vendrá pronto. ¿Sí? No, no lo pongas en la ventana. Todavía no inauguramos. No querrás tentar a los ladrones antes que a los clientes, ¿o sí? Muy bien. Esto se ve muy bien. Y recuerdo cuánto miedo tenían. Fue muy fácil, gracias a usted. Les irá muy bien. Mira. Este cliente tiene otros dos autos iguales. Es en serio. Son modelos idénticos. Tres autos. Se parece mucho al dueño del bar. Me debe tres meses. ¿Cómo crees? ¿Se fue a la quiebra o qué? No, amigo. Acumuló deudas y se dio la propiedad del negocio. Fuimos los empleados a su casa para pedirle el dinero. Y nos dijo que no tenía nada, pero luego se fue de viaje. ¿Dónde está? Es un palacio. Sé la dirección. ¿Les parece justo? ¿Y nosotros, los empleados? No tenemos ningún futuro, amigo. ¿Conoces la casa? Sí, aunque solo he ido una vez. Así son los ricos. Siempre se aprovechan de los pobres. La caja fuerte está en la habitación de arriba. Hay una puerta en el jardín. Esa puerta da a la sala de estar. ¿Caballeros? Ahora están de vacaciones. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Eres un tonto. ¡Ay, alá! ¡Dejamos huellas digitales! ¿Tienen antecedentes penales? No. No importa. ¿Tenemos auto? ¿Y tú qué crees? Necesitamos herramienta, linternas y bolsas. Nada más. Amigos, hay comida en el refrigerador. Eres muy tonto. ¿Crees que vinimos por comida? ¿Eres tonto o qué? Déjalo andando. Aquí tienes. Voy a enmarcar esto y lo pondré en mi casa. ¡Bien! ¿Qué dijiste, Ender? Debe ser el primer billete que te ganes, no el que te robes. Pues este dinero me lo gané, ¿sabes? Ya, ya, ya. No es mi culpa que no me lo haya dado y mejor lo guardó aquí. Amigos, a esto llamo yo autoservicio. Si alguien no te da lo que quieres, solo ve por él. Andando. Vamos. Creo que eres la única persona mayor de 13 años que él en el vecindario. ¿No terminaste la escuela? ¿Terminé? Eh, me gradué de leyes. ¡Uh, don abogado! Bueno, ¿y entonces qué haces leyendo si dices que ya terminaste de estudiar? No, no es eso. Eh, es una novela. Me hace sentir bien. Es bueno, me hace crecer. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Qué clase de libros te gustan? Eh, no lo sé. ¿Me haces un examen o qué? Por supuesto que no. Solo quería conversar. ¿Y acaso lo único que sabes es hablar de libros? Por supuesto que no. Eh, ¿a tu novia no le molesta que pases más tiempo con los libros que con ella? No tengo novia. Nos vemos. Nos vemos. Me veo como un idiota parado en el sol. Me veo como un oír de lo más. Me veo como un oír de esto. Me veo como un buen loco. Me veo como un enviase o un maravilloso. Nunca había visto tanto dinero junto en un solo lugar. Sí, amigo. Me siento como Robin Hood. Robin Hood robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Ustedes qué eran? Nosotros también somos pobres. Le robamos al rico para tener nosotros. Yehi, toma. Te toca más. Hiciste la mayor parte. No, ya tengo lo que necesito. ¡Guau! ¿A quién se lo darás, amigo? Eso no les importa. Miren esto. No, ya tengo lo que necesito. 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 Gracias. Gracias.